Super Dragon Ball Heroes es el videojuego del que se basará la próxima serie animada de la franquicia Dragon Ball y la principal característica que muchos hemos notado es que se encuentra repleta de fanservice, nuevos personajes que nunca habíamos visto, que varios no habían visto menos de que estén al tanto de los videojuegos, y de cada una de las actualizaciones de este juego de Dragon Ball Heroes. Todo esto sería impensable para la serie de anime principal, puesto que tan solo con ver la publicidad de esta nueva serie, Goku Super Saiyan 4 peleando contra Goku Super Saiyan Blue podríamos darnos cuenta de ello. Así que la pregunta principal que todos se hacen es, ¿cómo es que esto puede ser posible? ¿De que la línea de tiempo en la que vienen ellos son tan diferentes? ¿Y es lo que ha ocasionado esto? Pues en este video te responderemos las incógnitas acerca de esto. Para comenzar es importante que digamos lo canónico y lo no canónico. Por ejemplo, en la época de Zeta lo único que es considerado canónico es el manga de Toriyama, es decir, no aparecía en él cosas como el infierno, el torneo del más allá, el episodio donde Goku consigue la licencia de conductor e inclusive las películas. Podemos considerarlo como material extra aparte agregado por Toy Animation al anime, y por tanto un relleno. Ya que el autor no lo creó, debido a esto podrían tomarse muchas libertades, las cuales no están ligadas a cuadrar perfectamente con el anime. Es por esto que encontramos muchas inconsistencias ocasionalmente en las películas, que son bastante difíciles de ubicar cronológicamente en la historia. Pero como en todas las franquicias, con una gran historia, una buena solución para esto serían las líneas de tiempo alternativas y los multiversos. Así es como se da explicación a las diversas líneas creadas por los videojuegos, películas, manga, GT y etc. Cualquier otra cosa que Toriyama no haya creado por el mismo. De este modo tenemos entonces la historia principal y real, y esta es la que Toriyama creó y que desembocó ahora en lo que vimos en Super. Por lo que podríamos decir que tanto el anime como el manga de Toyotaro, aunque son adaptaciones diferentes, por el momento son las más canónicas que existen. Ya que ambas se basan en el guión de Kira Toriyama y son las supervisadas por él. Luego tendríamos a GT, el cual hace mucho tiempo fue creado por Toy Animation. Como una línea alternativa luego del final de Z, donde Goku lograba la transformación de Super Saiyan 4, pero nunca conoció a Bills. Ni se separó ningún usuario de pendientes, potaras, etc. Tampoco se llegó a utilizar esta fusión de nuevo por el problema que tenía, que sí era permanente. Después según las historias de los videojuegos y obras derivadas dentro de las que se encuentran Xenoverse, Dragon Ball Heroes y así sucesivamente. Conforme a crear nuevas historias que utilizaran nuevas líneas de tiempo alternas. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que el Goku que conocíamos se encuentra ahora con el Goku de GT en Dragon Ball Heroes? La respuesta es que ninguno de los dos Goku que conocemos en realidad son el Goku de Super o el Goku de GT. Los que veríamos en Heroes en realidad son de una línea de tiempo donde sucedió diferente. Bastante parecido a Super con algunas diferencias. Igualmente el otro parecido a GT con algunas diferencias. En la pelea contra Nisara podemos ver que se aprecia en uno de los trailers de Dragon Ball Heroes. Goku y Vegeta pelean contra él en Super Saiyan Blue. También otros pequeños trailers con diferencias, como cuando Goku pelea contra Black y Trey ha puesto el arcillo Potara. O cuando peleó contra Freezer junto con Goku en el torneo del poder contra Jiren. Bien, básicamente ninguno de estos cambios es lo suficientemente grande para cambiar el resultado de la historia o la trama. Por lo que al final es una línea de Super alterna que fue elegida para este nuevo anime. Y de esta manera pueden ignorar el anime de héroes una vez que la película de diciembre se estrene con el verdadero canon que regresaría. Sin embargo el Goku que vemos en el Super Saiyan 4 tiene una historia muchísimo más diferente. Y obviamente no es el mismo Goku que GT que conocemos, pero a diferencia del Goku de Super de héroes. Su historia cambió lo suficiente para tener un resultado completamente diferente y se vuelve patrullero del tiempo. Este Goku es conocido como Goku Zeno. Y como podemos ver en la portada, tiene un traje bastante peculiar con los colores negro-rojo sobresaliendo con el báculo sagrado de su espalda. Una pequeña bolsa con semillas del ermitaño en su cinturón. Cuando se transforma en Super Saiyan 4, la parte superior de su atuendo se rompe. Y podemos ver como su característico pelaje rosado sale a flote. Lo que sabemos de este Goku es que ha vivido varios sucesos tanto en la línea temporal de Z como en GT. Dentro de Super y las películas también, convirtiéndose en una combinación de todas estas. Gracias al manga Dispatch Time Patrol basado en la saga anterior de Dragon Ball Heroes, el reino oscuro de los demonios podemos entender muchísimo más de lo que pasó con este Goku. Al igual que en casi todas las líneas temporales, aconteció lo de Freezer y Cell con este Goku. Con ligeros cambios. También la película de Zlock y Janembe, y por supuesto eventos de Dragon Ball GT. También en un punto de la historia se encontró con Broly. Tomó poder prestado de sus aliados y temporalmente logró convertirse en Super Saiyan Dios. Pero debido a que no ha tenido un entrenamiento divino, es incapaz de acceder a estas transformaciones. Es muy posible que este Goku sea el que al final de GT se fue con Shenlong. De una manera en la que llegara a convertirse a Patrullero del Tiempo de una siguiente forma. O podría ser que no, pero... Realmente esto cambió demasiado, puesto que... En verdad este Goku tampoco es el Goku del final de GT que se fue con Shenlong. La Kaioshin del Tiempo, Kronoa, convoca al guerrero más poderoso de todos. De los recuerdos de Trunks del futuro. Siendo este Goku y así explicándole por qué Trunks de Xenoverse es tan diferente al de Super. Pues el de Xenoverse es visto en la línea de tiempo que se hizo GT. Este Goku fue traído para ayudarlos, al final terminó convirtiéndose en un patrullero más. También sabemos que no se encontraba muerto durante los eventos de la película de Yanemba. Pero no experimentó lo sucedido en la Batalla de los Dioses ni la Resurrección de Freezer. Zamasu ni el Torneo del Poder, por lo que no tiene conocimientos del Super Saiyan Blue y del Rojo. Solo pudo utilizarlo por coincidencia por unos momentos. Este Goku también es capaz de fusionarse con Vegeta a Zeno para formar a Gogeta. Inclusive utilizar los Potara para crear a Vegito Zeno. Los cuales, como era de esperarse, tienen un gran poder. Pero lo extraño de esto es la procedencia de este Vegeta. Pues al igual de Goku, Zeno fue traído gracias a la Kaioshin del tiempo. De los recuerdos de Trunks. Sin embargo, este Vegeta mantiene su peinado normal, a diferencia del de GT. Y tiene el mismo atuendo que le dio Whis para entrenar, con excepción de unos cambios. Los cuales no se explica por qué. Sin embargo, no vemos que este Vegeta puede utilizar la transformación de Super Saiyan Dios. Y en cambio, se transforma en Super Saiyan 4, sin necesidad de una cola. Ni de máquinas de rayos Bloods. Creciendo una cola únicamente cuando se transforma. Es posible que haya desarrollado una técnica. Y en cuanto a Goku, también podría ser capaz de convertirse en Super Saiyan 4 sin cola. Ni la ayuda de alguna luna o artefacto. Pero este Goku igualmente pudo aprender la misma técnica de este Vegeta. Vegeta Zeno parece ser muchísimo más capaz que la contraparte que tiene en GT. Puesto que su poder es bastante fuerte, podemos ver que tan solo en su estado base es capaz de vencer a ser perfecto. El cool estaba siendo controlado por una esfera del dragón oscura. Por lo que ya era mucho más poderoso y pudo derrotar a Gohan Super Saiyan 2 sin mucho esfuerzo. Por lo que podría ser que este Vegeta tenga la fuerza similar a la del Majin Bu Gordo, en solo en estado base. Goku Zeno, a pesar de parecer muy fuerte, en realidad es un poco más débil que el Super Saiyan Blue de Goku Super. Sin embargo, el Super Saiyan 4 de este puede mantener una pelea contra Broly en Super Saiyan 4. E incluso con Towa. Pero utilizando mucho esta forma, pues Cronoa se lo tiene prohibido ya que puede afectar el tiempo y el espacio. Cuando Goku Zeno pelea contra Goku de Super al principio parecen estar igualados. Pero Goku Zeno es derrotado y se nota bastante exhausto. Mientras que Goku de Super no. Goku Zeno admite que el Goku Blue se encuentra un paso arriba de él. Y en la nueva serie de Dragon Ball Heroes parece que únicamente tendremos a Goku Zeno. Pues Vegeta Zeno no parece ni del videojuego ni del manga. Pero definitivamente será un buen comienzo para empezar a mostrarnos cómo es que se vería aquí. Estos nuevos personajes y su historia detrás son algo complicadas de presentar directamente al público. Pues es difícil explicar su procedencia. Es muy probable también que lo que suceda aquí no sea canónico. Ni sea mencionado en la línea original. Es decir, el anime de Super continuará después de la película. Una muy buena explicación para esto sería que Trunks del futuro vuelve en realidad llegó a una línea de tiempo de Super diferente. Lo que vimos en los trailers de héroes. Pero no hay forma de que se entere de esto. Creyendo que se encuentra en la misma línea donde pelearon contra Black y toda la cosa. También podemos notar que en la saga de Dark Dragon Balls aparecen las líneas de tiempo de GT. Y esto reúne a los protagonistas de Novo. Si tomamos esto en cuenta, la principal del anime en GT y la línea de tiempo de Goku Zeno ya tenemos tres líneas de tiempo para GT. Lo que aquí podríamos notar es que en esta saga se comenzó a ganar popularidad cuando Dragon Ball Heroes comenzó a ganarla muchísimo más que antes con personajes de GT. Así que podría ser que por esto incluyeron al Super Saiyan 4 y a Vegeta Super Saiyan 4, a Gogeta Zeno y demás. Y bien, pues esto fue todo en cuanto a la explicación de las líneas de tiempo. Veríamos a los personajes de Super y de héroes y de GT. De hecho, si les gustaría que traiga un video específicamente para Goku Zeno, Vegeta Zeno y los personajes del Super Alterno pueden comentarlo. Ya que los niveles sí que se le pueden sacar a estos Gokus e incluso a los Vegetas. Muchas de las grandes franquicias de entretenimiento que han durado décadas en el mercado se renuevan de esta manera. Hacer remakes o crear nuevas versiones de personajes, explorar universos alternos, jugar con infinitas posibilidades, etc. Dándoles total libertad a los escritores para experimentar con los personajes sin necesidad de alterar la historia principal. Pues ahí de la creación de mangas e historias inclusive de tipo ¿Qué hubiera pasado si? Esto funciona muy bien en los cómics de Marvel y GT. Y aunque en Dragon Ball no es explotado demasiado, la verdad es que tiene una enorme oportunidad. Incluso más que en Marvel y DC. Anteriormente en eventos de la historia de Dragon Ball también tiene mucho contenido que no es aprovechado en su totalidad. Cosas como Radix que es el hermano del protagonista y solo apareció en un par de episodios. El enorme potencial que tenía hace la historia del androide 16 que es hijo de Gero. Todo lo que sucedió en el futuro de Trunks. En fin, Dragon Ball tiene cientos de miles de personajes que se pueden aprovechar muchísimo. Seguramente Toei en los siguientes años los vaya a utilizar de esta forma. ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? En resumidas cuentas, por si no lo entendiste, Goku Zeno no es el Goku que viste en GT. Es un Goku que pasó por los eventos de GT hasta la fase del Super Saiyan 4. Sin embargo, de una forma diferente. Quizá nunca se hizo niño, puesto que el Goku Zeno es un adulto que puede pasar al Super Saiyan 4. Y su Vegeta no es un Vegeta inútil como el de GT. Aunque no conocen a Bills y los demás, seguramente estos continuaron como rivales. Vegeta nunca dejó de entrenar. Por lo que alcanzaron el Super Saiyan 4 a su manera por algún evento. O los mismos eventos que acontecieron durante las peleas de Dragon Ball héroes. Quizá la misma Kaioshin del tiempo les explicó esta transformación. Y la alcanzaron para pelear al nivel de enemigos como Brawl y Super Saiyan 4 y demás. Pero bueno, esto se los explicaremos más a fondo en los niveles de poder de estos personajes. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden dejar su like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball. Así como variedad más, también puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplay. Canal de Twitch, Twitter y demás que están en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Black y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.